Tierra, aire, agua y fuego, vamos a nosotros Oscar Muche, chela Retroche, brava No quiero ya verte, no quiero tus besos Lástimas en el mar, está mi vida vacía Tú eres la culpable, está mi amor Ya no quiero verte, por ti mi vida es triste Y mi corazón, sufre de dolor Sufre la traición, que me dio tu amor Y mi corazón, sufre de dolor Sufre la traición, que me dio tu amor Suscríbete al canal